A nuestro amigo el político veracruzano, licenciado Gerardo Buganzo Salmerón. ¿Qué es lo que hace Gerardo Buganzo ahora en la política en Veracruz? ¿Y el por qué? Hace más de 17 años que trabajé por muchos ideales, los ideales siguen, mis ideas y mis propósitos siguen. Quiero decir que hace unos meses yo renuncié al PAN por varias razones. Entre estas, algunas de ellas que puedo comentar en este micrófono es porque dejó de ser un partido demócrata. Nos habíamos presumido por años de hacer democracia y criticábamos desde luego a muchos candidatos de ustedes y a su partido. Y los criticábamos porque decíamos que era el dedazo. Pero ahora el PAN, con otro objetivo que ha utilizado, se llama designación. Así como el día de hoy podrían decir que son acarreados. Y si fuera el PAN, el adjetivo sería distinto. Y habría sido una movilización. Otra de las razones que comparto con ustedes es que desde la Sede Sol, que es un organismo federal con recursos federales dados por los diputados cada año, se hacen programas como ustedes lo conocen. 70 y más. Progresa, programa alimentario, proyectos productivos. En fin, una serie de recursos que debieran de venir a los más pobres. En mi campaña interna ya se usaba esa estructura para favorecer al candidato ahora de Acción Nacional. Ya los puestos y los encargos eran para la gente que fuera a apoyarlo. Y yo jamás impulsé a una gente, a una chamba, más que cuando esta era profesional, cuando esta era buena, iba a dar un buen servicio al pueblo. Y así entonces, si era de Buganza, lo corrían de la Sede Sol. Y así me di cuenta que la estructura estatal empezó ya a ser, por si hubiese una contienda interna y democrática, el manejo del recurso humano desde estas dependencias como otras. Y digo que da vergüenza y por eso denunciamos y decimos a los ciudadanos que somos libres todos los ciudadanos, que siempre buscamos ser libres en nuestras acciones, en nuestras decisiones. Y no debe haber poder político que quiera menguar, o que quiera amedrentar, o que quiera humillar, o que quiera pisar a cualquier productor o a cualquier ama de casa que tiene programas sociales. Y que no vamos a dejar, donde haya un atropello, no va a haber solo una familia. Va a haber no uno, ni diez, ni cien, sino mil o más de mil, haciendo presión para devolver esos programas a quienes los necesitan. Por eso a ustedes, los que me escuchan, los que me oyen hoy, en esta tarde, ustedes van a hacer política en los días por venir antes de la elección. A ustedes les pido que puedan replicar lo que en los argumentos que yo les doy, y que deben de decirle a las señoras, a la comadre, a las jóvenes, a aquellos que quizá no se atreven a venir hoy, aunque esto es una multitud y un río de gentes, algunos todavía no vienen, ¿por qué tal si me ven con una playera roja, o con una gorra de Duarte, o me ven quizá con una D en la mano? A todos ellos, los que no vienen por ese temor, vienen porque hay gente que supervisa, supervisa y dice, esta es, tiene este programa, porque nos conocemos todos. Y entonces han estado amenazando de que si vienen también a escuchar propuestas, si vienen también a escuchar a los candidatos, que es una obligación ciudadana, entonces está esta amenaza de quitarle los programas. Y así decía, muchas razones por qué yo dejé al partido en que milité tantos años. Pero quiero decirles que una vez que dejé a este partido, empecé a formar una asociación política que se llama Generando Bienestar. Tiene tres propósitos. La primera, tener 30 mil miembros que estamos por cumplir en todo Veracruz. Y no queremos más de 30 mil porque a todos ellos, y hay de todas las clases sociales, no podemos cumplirle a más. Pero a estos 30 mil les estamos pidiendo, y aquí hay algunos presentes que vienen hoy a escucharme, y que pertenecen a esa organización, y que me han saludado a la hora de pasar por aquí, y a ustedes, a ellos les he pedido que trabajen y hagan el uno por diez. A esos 30 mil, vayamos por diez para tener 300 mil votos que apuntalen en todo el Estado de Aguarte. A ustedes también les digo que hagan ese uno por diez. A todos ustedes les pido que hagan política, y aunque se acabe la campaña el miércoles, ustedes sigan jueves, viernes, sábado, haciendo proselitismo, y el domingo lleguen a la familia entera a votar por sus candidatos. Así entonces podremos confirmar, podremos confirmar lo que ya las encuestas dicen en todo Veracruz. Aguarte trae una ventaja irreversible. Aguarte va a ser el próximo gobernador de Veracruz, porque ya lleva más de 20 puntos de diferencia ante su adversario. Al que le sigue, al que lo descalifica, al que lo propone y atropella a todos los que no están de acuerdo con él. Pero ahora paso de la misma manera, de la misma manera hablar ahora de un productor, de un ganadero, de alguien que conoce realmente los problemas de todos los municipios que convergen. Aquí con ustedes, hablemos de piña o de ganado, la experiencia que tiene es basta, que va a ser un extraordinario papel para poderles ayudar. Yo a él le digo, a él le digo que tiene un compromiso vital. Uno con ustedes, con los productores. Al otro, lo tiene con Duarte. Al otro, lo tiene con Duarte. ¿Por qué? Porque tiene que en el Congreso ayudarle a gobernar y hacer que los presupuestos vengan a Rodríguez Clara, a Isla, al distrito por completo, que vengan los recursos al campo que tanto demandan. Y él tendrá que hacer el enlace con fallo para que en la Federación, los programas federales vengan a estos productores que demandan los apoyos que tanto se requieren para su zona. Así como han venido cambiando como diputados, en general que ya lo han visto como alcalde, con su esposa al frente, siempre sirviendo, así estará Félix trabajando en el Congreso local, apoyando a Duarte, haciendo que los presupuestos y que las leyes fluyan y no vaya a ser un freno de la oposición que no lo deje gobernar desde el primer día. Las dos obligaciones estoy cierto y seguro que las va a resolver Félix perfectamente bien. Lo conoce por su trayectoria limpia y yo en pocas horas, antes de llegar aquí a Rodríguez, simplemente veía los logros que han tenido y así que han escogido bien y sé que harán el bien. Y ahora les voy a hablar de barradas, no del gallo, porque aquí no se trata, no es palenque, aquí, aquí hablo de Isaac, y hablo de Isaac porque el pueblo de Rodríguez Clara lo ha querido al frente de la administración en varias ocasiones y por diversas circunstancias no había podido hacer una campaña o no había querido ser candidato. Y hoy, a sus años y con el desempeño y por la trayectoria que ha tenido, hoy viene a decirle al pueblo de Rodríguez Clara aquí está presente Isaac y va a ser Isaac el próximo presidente. de personas, de ciudadanos libres, de ciudadanos que quieren continuar progresando, de ciudadanos que quieren realmente seguir adelante. Yo quiero decirle a todas y a todos ustedes que ya les pedí que votaran, pero ahora quiero pedirles que juren conmigo que levanten las dos manos, que pongan el 10, el año 10, y que juren esta tarde que harán política toda la semana, que irán a votar, que llevarán a su gente, a su familia, a las urnas, para que a las 3 y 7 de la tarde se sepa que con el voto de ustedes, con su trabajo, va a haber gobernador con Duarte, va a haber diputado con Félix y va a haber presidente municipal con Isaac. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Porque ya! ¡Ya vamos! Yo quisiera que le diéramos una demostración a nuestro amigo Gerardo de que aquí el PRI en Rodríguez Clara no es ni movilizado ni acarriado. ¡Sí! 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 ¡Sí!